Cómo andan amigos, hoy vamos a estar ploteando en el luchito a Soseke Pham Un negro brillante, así que nada, te quiero mostrar antes cómo está Ahí como ves, le hicieron un arreglo, lo pintaron con antióxido El miedo del techo en general está bien, está opaco, se ve que dormía afuera bastante tiempo el auto Pero mirá, esto y se va a notar El cliente ya sabe, esto también, no está bien dejado Ya sabe que todas las imperfecciones que tenga, el material la va a copiar Pero vamos a tratar de desimbarlo lo más posible La pequeña antenita, a ver cómo me vieron, tac Bueno, lo primero que vas a hacer es limpiar toda la mugre que tenga la canaleta del drenaje del techo A los costados, si tenés un compresor como tengo yo, te estoy mostrando mejor Y si no, bueno, vas a tener que limpiarlo a mano Vas a rociar todo el techo con agua y unas gotitas de jabón Y después a limpiar con un trapito a grosso modo Tampoco hace falta mucha limpieza porque después, más adelante lo vamos a volver a limpiar Te vas a ayudar con una espátula enfundada con una franela Y vas a meterla, incrustarla en el drenaje del pasatecho Para limpiar esa zona, tenés que limpiarla muy bien porque es una zona crítica Donde el material va a agarrar en la punta Una vez que terminaste, le vas a poner un poquito de alcohol Alcohol etílico, el común Y vas a limpiar con un paño, puede ser un rollo Sussex o un paño absorbente, cualquiera del que tengas Vas a tratar de desinfectar y sacar la grasitud lo mejor que puedas Más que nada, como te dije, en la línea del desagote, arriba del techo Después vas a extender el material y vas a procurar que tenga 5 o 10 centímetros de cada lado de margen Esto es para que después, una vez que hayas pegado, lo puedas estirar Te vas a ayudar con otra persona que te dé una manito Y vas a mojar el material con agua y las botitas de jabón líquido Cortás el excedente, el material es un papel siliconado que va de la parte de atrás Y mojas también la chapa Recordá que ya mojamos el vinilo Una vez que mojaste la chapa Tenés que ponerle mucha, mucha agua Mientras más, mejor Con cuidado de no marcarlo, lo vas a poner arriba del techo Das vuelta Y sacás otra vez el papel de atrás Mojas el vinilo Mojas la chapa también Otra vez mucha agua con jabón Y tratando de que no se marque el material Porque después queda marcado una vez que le pasas la espátula Lo ubicas en la posición correcta Vas a chequear de que todo esté bien y estirás lo más posible Ya está, a partir de ahora ya lo podés hacer solo Y una vez que lo ubicaste Ahí te explico cómo se va Primero hacemos una línea acá Que cruza todo el techo, hasta atrás Y después lo vamos tirando para afuera Mojate el material con el agua, con el producto que preparaste Para no rayarlo con la espátula Y que patine mejor a la hora de marcar . Una vez que se seque un poquito Que drena un poco la humedad de acá del desagote Lo vamos a estirar Una técnica que podés usar es levantar este costado E ir aplanando Una vez que levantás, lo vas metiendo Si, a ver si se ve el movimiento, ves Como yo voy aplastando Lo traigo y ahí clavo la espátula Entonces esta parte me va a quedar recta El excedente que te sobra de la parte de adelante del techo Lo vas a meter abajo del burlete Podés ayudarte con otra espátula para levantar el burlete Y así meter el sobrante por debajo Una vez que veas que el material ya está en la posición definitiva Tenés que darle mucho calor con la pistola Más que nada en los bordes Para borrar la memoria del material Borrar la memoria significa Que al calentar El material no va a tender a enrularse nuevamente Sino que se va a quedar en la posición que lo dejaste Coloczin Y así metros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, este fue el trateo para principiantes. Nos vemos en la próxima. Abrazo.